Cuauhtémoc, Municipio de las Tres Culturas, Administración 2016-2018, Plan Municipal de Desarrollo. Nuestra misión. Somos una administración municipal con enfoque humanista, eficiente y honesta, que atiende oportunamente las necesidades de la sociedad. Nuestra visión. El municipio transita hacia la modernidad con inclusión social, crecimiento ordenado y eficiencia en la atención de las necesidades de los cuauhtémenses. Presentamos un plan de trabajo basado en seis ejes fundamentales de desarrollo. Educación. Desarrollo social. Desarrollo económico. Infraestructura. Seguridad pública. Administración pública eficiente. Educación. Consolidaremos y apoyaremos la infraestructura para el desarrollo educativo de las niñas, niños y jóvenes basado en la implementación de acciones como construcción de domos, cocinas comedores, gimnasios, acciones de mantenimiento. Se extenderá la dotación de uniformes escolares a todos los niños y las niñas de los planteles públicos de nivel básico del municipio. Incrementaremos el monto y número de becas para estudiantes de escasos recursos. E implementaremos un programa de desempeño educativo para alumnos de alto rendimiento. Desarrollo social. En el área de atención ciudadana consolidaremos los programas de baños dignos. Mejoramiento de vivienda. Dotación de tanques domiciliarios para el almacenamiento de agua. Atención al adulto mayor. Atención alimentaria. Insumos para cocinas comedores. Regularización y titulación de terrenos para garantizar el patrimonio familiar. Ampliaremos la cobertura en centros comunitarios mediante la práctica de actividades culturales, deportivas, académicas, así como cursos de autoempleo y garantizar el servicio de consulta general y dental con entrega de medicamentos. Desarrollaremos un programa para mantenernos en contacto permanente con la ciudadanía para conocer sus necesidades e implementar medidas de solución. Promoveremos la participación ciudadana en la atención a los grupos vulnerables del municipio mediante La creación del Consejo Municipal de Asociaciones Civiles, procurando su fortalecimiento y operación para garantizar la atención de los grupos vulnerables. Programa de gestión y dotación de prótesis y sillas de ruedas. Campañas para abatir los índices de suicidios en el municipio, primordialmente entre los niños y jóvenes. Para lograr un desarrollo pleno de la sociedad cuautemense, pondremos en práctica distintas acciones deportivas y culturales mediante La creación de los Institutos Municipales del Deporte y de Cultura El rescate de espacios deportivos y culturales El desarrollo de torneos deportivos de diferentes disciplinas y de actividades culturales El fortalecimiento del Festival de las Tres Culturas Ofreceremos un mejor servicio y atención a la salud mediante la ampliación de la cobertura con la adquisición de unidades médicas móviles Desarrollo económico Con la finalidad de fortalecer la economía del municipio, llevaremos a cabo las siguientes acciones Programa No Estás Sola Dirigido a madres solteras Mediante cursos de autoempleo y apoyo con financiamiento Además del Programa de Trabajo Comunitario Promoción permanente del municipio Para incentivar la inversión en turismo, industria y comercio Así como fomentar la afluencia de turistas Fortaleceremos el programa de microcréditos para microempresarios establecidos y emprendedores Impulsaremos la creación de sociedades productivas en el sector rural Implementaremos un programa de incentivos para apertura de negocios Gestionaremos ante Gobierno del Estado la autorización del servicio de transporte urbano en el corredor comercial Promoveremos una estrecha relación entre los sectores educativo y productivo Para la incorporación de egresados a empresas locales Fortaleceremos la Bolsa de Trabajo mediante ferias del empleo y oficina de enlace entre empresarios y trabajadores Además, implementaremos la Bolsa de Trabajo en línea Infraestructura Sabemos que somos uno de los municipios más importantes del Estado de Chihuahua Es por eso que trabajaremos de manera inmediata en la generación de obra pública La prestación de servicios Regular y ordenar el desarrollo urbano y rural Con una visión a futuro mediante instrumentos de planeación Que contemplen la equidad urbana y la inclusión social Esto nos lleva a acciones específicas Reconstrucción del Boulevard Fernando Baeza Construcción del Polideportivo Cuauhtémoc Iniciar programa de pavimentación en rutas de transporte público Programa de mantenimiento y recarpeteo de pavimentos existentes Construcción del nuevo relleno sanitario Iniciaremos un programa en conjunto con el comercio organizado para recuperar el centro histórico de nuestra ciudad Programa de rastreo de calles urbanas y caminos en comunidades rurales Mejoramiento del aspecto físico y funcional de la calzada 16 de septiembre Programa de desasolve de vialidades, drenes pluviales y presones Fortalecer el mantenimiento a parques, jardines y panteones Alumbrado LED en rutas de transporte público Fortalecer equipamiento en servicios públicos y área de ecología municipal La creación del Instituto Municipal de Planeación, regulado por un Consejo Ciudadano, permitirá al municipio tener instrumentos para el crecimiento urbano y social ordenado de tal manera que permita un futuro sólido para nuestro municipio Seguridad pública En seguridad pública, la capacitación y equipamiento de las corporaciones será nuestra prioridad De la misma manera, se mantendrá una estrecha comunicación y coordinación con los mandos estatales y federales Todo esto a través de las siguientes acciones Promoción a la participación ciudadana Camino seguro a la escuela Implementación del programa DARE, con asesoría permanente en escuelas de nivel básico Convocatoria a adultos mayores para participar en la vigilancia en escuelas Programa Colonia Segura y Policía de Proximidad Fortalecer programas de capacitación a elementos de seguridad pública y certificación de la Academia de Policía Equipamiento para mejorar las condiciones de trabajo de los elementos Mejorar funcionamiento del C4, así como las cámaras de vigilancia Colaboración estrecha con la Mesa de Seguridad Ciudadana Programa de rescate de espacios públicos Todo esto permitirá tener una policía confiable y cercana a la gente Administración pública eficiente Nos comprometemos a seguir impulsando el desarrollo de las juntas seccionales, comunidades rurales y colonias menonitas Mediante la asignación de las participaciones que por ley les corresponde Esta acción, que se implementó desde 1998, ha permitido un crecimiento en la estructura y servicios Que las distingue de las demás secciones municipales del Estado La función pública del municipio nos invita a innovar la administración para brindar servicios y atención de manera cálida y eficiente a la ciudadanía Por ello, implementaremos soluciones tecnológicas de última generación Que permitan la simplificación de procesos y eleve la confianza ciudadana Utilizaremos herramientas de planeación estratégica para el diseño y seguimiento de proyectos y programas de la administración municipal Desarrollaremos la capacidad de gestión que permita potenciar los recursos municipales Impulsaremos políticas que den transparencia y certidumbre a todos los procesos de la administración municipal Trabajamos con la certeza de que vivimos en el mejor municipio del Estado de Chihuahua Decidamos juntos el futuro de Cuauhtémoc, municipio de las tres culturas Recidamos Prim obras de un proceso de Πulejo de las 2 1 Acuad Circle Catch Make 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 A Make 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 MakeDees